Al parecer Cristian Nodal y Ángel Aguilar están juntos en Roma y unas fotos compartidas en las redes los dejó en evidencia. El cantante compartió una foto desde Roma con una hermosa vista y una muy particular y luego la mejor amiga de Ángela que se llama Mónica compartió una foto justo desde Roma y con la misma vista. Y esto dicen las redes. Wow, aquí hay algo. Aunque lo quieran negar son más que evidentes. Definitivamente Nodal dejó a Cazú por Ángela. Con amigas así la vendió por completo. Jaja. Dios mío, no puedo creer que ya anden y no hace nada que terminó con Cazú. Pasó de una Argentina a otra. Jaja. Es mucho el descaro de estos dos. Son algunos en los comentarios. Por otro lado, también circula una foto en la que Ángela y Nodal parecen estar sentados de espalda mientras él la abraza y habría sido tomada en Italia. Hasta ahora Ángela no ha compartido ninguna foto en Roma ni se ha pronunciado sobre los rumores de un supuesto romance, pero en redes siguen asegurando que entre ellos hay algo. Además, la joven tiene una cadena de cruz idéntica a una que tiene Nodal, por lo que se sospecha que él se la regaló y es algo que los une y que ella lo ha prescindido en fotos y videos en sus redes. ¿O tú qué opinas?